nos permita ver las marcas que para los consumidores están actuando de manera más contundente en este mundo del impacto positivo y eso hemos hecho. Os contaremos la metodología, os contaremos resultados, creo, insisto, que aborda una temática de la cual no paramos de hablar, pero en la cual tampoco hay una información de manera consistente y lo que pretendemos es, como siempre, pues traer información relevante al mercado, traer información relevante para vosotros, traer información relevante para nuestros clientes y de alguna manera hacerlo de una manera sistemática, ordenada y muy profesional. Y todo el tema de metodología os lo contará Jordi y Coral, que se utilicen con los nombres, y yo os voy a poner un vídeo que trata de reflejar esto, yo simplemente diros que el ESG se traduce regular, yo creo que la mejor manera de traducirlo al castellano es impacto positivo.